En España, un alcalde es conocido hoy como el Robin Hood por promover el saqueo a supermercados, mientras que una ciudad ha puesto candados a los contenedores de basura para evitar que personas pobres recojan alimentos desechados o en mal estado. Pues así de grave es la crisis europea que también ha golpeado brutalmente la economía de los peruanos que se instalaron masivamente en España desde los 90's. Pero la vida da vueltas y no solo retornan los peruanos, son muchos los españoles quienes ahora los siguen. Gina Hernández tiene sus historias. En solo unos segundos, el área internacional del aeropuerto Jorge Chávez se convierte en un estallido de emoción. Decenas de peruanos llegan a casa y se confunden en abrazos interminables, lágrimas y sonrisas. Es el regreso del padre, del hijo, que una vez partió en busca de un futuro mejor. Yo vengo después de un año, siete meses más o menos. ¿Hace cuánto que radica ya en España? Yo tengo seis años ya. La situación actual es muy crítica. Nosotros, por ejemplo, en mi empresa éramos algo de 80. Ahora pues quedamos algo de 10 personas. Ya 70 pues ya se han regresado. Los tres vuelos provenientes de Madrid, España, son los más esperados por las familias de nuestros compatriotas. A las 5 de la mañana, peruanos y peruanas salen cargando maletas llenas de recuerdos, esfuerzo, alegrías, pero también penurias. Casi 5 millones de desempleados hay en España. En España la crisis económica se agudiza. Como ustedes saben, España enfrenta una de las peores crisis de la historia. Ha llegado el momento para que el Perú acoja a sus hijos y les brinde la ayuda que necesiten para retornar al país. Para ello, presentaremos prontamente un proyecto de ley del retorno que brinde las facilidades que requieren para rescatar a nuestros hermanos y hermanas en el exterior. España atraviesa la peor crisis económica de su historia. 25 de cada 100 españoles no tienen empleo. El país que antes era un paraíso para el inmigrante peruano, hoy enfrenta su momento más difícil y ha obligado a decenas de compatriotas a optar por volver al terruño. ¿Después de cuánto tiempo llegues al Perú? Después de dos años. Dos años. ¿Y vienes ya para quedarte o vacaciones? Para quedarme. ¿Para quedarme? Sí, unos tres años, que es lo que he pedido un retorno voluntario. Los peruanos que viven en España no son ajenos a la crisis. Casi 7.000 de ellos se encuentran en el paro, es decir, desempleados. Después de cuatro años, Cristian Pérez puede abrazar por fin a papá. Vengo a mirar las opciones laborales que tengo aquí y según uso medirlo, regresarme o erradicar otra vez aquí en Lima. Ahora mismo la gente en su mayoría está en el paro, ¿sabes? Se está viviendo de ayudas del Estado y yo me incluyo en ello. En el 2008, Cristian fue contratado en una editorial española. La propuesta era tan buena que se arriesgó a viajar. La felicidad le duró poco. Apenas un año después, la crisis económica terminó por afectar a la empresa donde laboraba. Lo más impactante para mí, llegar a ver el año pasado o a inicio de este año, en los metros, en los trenes o en los buses, a personas como tú o como yo, no estamos hablando de drogadictos, no estamos hablando de vagabunda, estamos hablando de gente con profesión, pidiendo dinero en los buses porque han perdido su trabajo, han perdido la ayuda del Estado. Limosneros y hasta saqueos se han visto los últimos días en España, un país donde viven más de 133 mil peruanos. La mayoría de ellos llegaron con contrato de trabajo en áreas como limpieza, enfermería y construcción. Precisamente los más golpeados por el desempleo. Mira, yo desde que he llegado he trabajado en construcción, conduciendo maquinaria, todo lo que es de construcción, pero ahora no hay eso, ya está bajo. Hay muchos compañeros que hemos trabajado en España, están aquí, por eso es que también están pidiendo a ver si está mejor aquí. Los peruanos que se quedan sin trabajo ingresan al denominado paro español. Es decir, forman parte de esos más de 5 millones de desempleados que subsisten con el dinero que le otorga el Estado mensualmente. Un seguro de desempleo, una especie de CTS que solo dura dos años y que alcanza los 540 euros al mes. Después de estar toda tu vida trabajando, y de golpe y borrazo que te manden a la calle. Es una pena. Y tener que buscar un trabajo en el extranjero, porque aquí en España me parece a mí que vamos de, vamos, perdóname con la palabra, pero de puñal... Estoy en el paro desde julio del 2010 y creo que me iré de España. El contador huancaino Johnny Lázaro puede por fin recibir los abrazos y besos de su madre. Un abrazo al hijo que después de cuánto tiempo que lo es. De cuatro años. Señorita, sí. Estoy muy contenta. Uy, señorita, he pasado momentos de tristeza por mi hijo que tantos, tantos... Sí, señorita. Ahí ya lo tengo a mi lado, señorita. Viajó contratado como operario en una de las empresas más prestigiosas de la madre patria. Al año, la compañía recortó personal. Johnny se quedó sin empleo durante varios meses. Cuando me cesaron de esa empresa, pues estuve buscando las empresas temporales y no de trabajo. ¿Cuánto tiempo estuviste así? Como tres meses, más o menos. Pero fue, pues, demasiado feo para mí, ¿no? O sea, me quedaba, me iba quedando sin dinero y quedarte a veces... Me quedé con 10 euros en el bolsillo y no supe qué hacer. Nueve meses sin trabajo, pero con responsabilidades que cumplir en Perú. Hasta consiguió prestado para enviar dinero a su familia. Tiene dos hijos y las pensiones escolares no perdonaban un retraso. Hay muchos peruanos allá que están mal, que no tienen a veces para regresar. Los mismos españoles están saliendo de España a invertir a otros países. ¿En un futuro has pensado regresar a España? Tengo las puertas abiertas a España después de tres años. ¿Después de tres años? Sí. O sea, no me hacen problema. Eso es un tratado que tienen con los que han salido de España por retorno voluntario. El plan de retorno voluntario es una alternativa española que permite que los trabajadores extranjeros desempleados pueden regresar a sus países, recibiendo por adelantado lo que sería su CTS, 40% en España y en este caso el 60% restante en Perú. El poco dinero que he podido juntar, pues lo voy a invertir. No es mucho, pero me va a dar la capacidad de manejar mi propio negocio. Solo en el primer trimestre de este año, los peruanos enviaron 670 millones de dólares en remesas. Sin embargo, cuando uno observa por países, por ejemplo, las remesas que vienen de los Estados Unidos se observa que tienen un crecimiento, las remesas que vienen del Japón han crecido, pero las remesas que han venido de España sí han disminuido en su nivel, han disminuido en 4%. Pero los peruanos no son los únicos que han preferido retornar a nuestro país. Ahora son los propios españoles los que ven al Perú como la tierra prometida. ¿Vienes de vacaciones, de visita acá al Perú? Vengo a trabajar con mi esposa y mi hijo, sí. ¿Cómo te sientes venirte a Perú a trabajar en vez de que ella se vaya a España? ¿Cómo fue eso? Bueno, nos ha salido una oportunidad de trabajo y allá está un poco con la crisis, tampoco tiene mucho acceso ella, aunque tiene la carrera, pero la tiene que homologar. Y bueno, no está muy bien allá en España para el trabajar. Entonces aquí tenemos la oportunidad de trabajar los dos y un buen trabajo y entonces decidimos, bueno, como ya estoy acostumbrado ya a venir acá, ella ha estado ya unos años allá, así que digo, bueno, pues ahora me toca ir a vivir aquí a Perú. ¿El trabajo? ¿En qué trabajo? ¿Se puede saber? No he empezado aún, es en la rama de la construcción. Así como David y su esposa, en los últimos seis meses, los españoles encabezan la lista de ciudadanos extranjeros que más ingresan a nuestro país. Bueno, lo que hay en el registro, ¿no es cierto?, de entradas de España, en lo que va del año son 3.484 entre españoles y españoles registrados. Rubén Carré es español y a sus 26 años este cocinero no lo pensó dos veces cuando un amigo le propuso trabajar en el Perú. Había días que me levantaba y la verdad es que no sabía qué hacer, porque directamente es que salías a buscar trabajo, salías a buscar trabajo cada día, cada día, cada día, y llega un momento en que te dicen tantas veces que no, que no, que no pueden, que no, que no, que no, llega un día en que dices, bueno, sabes qué, voy a tomarme un tiempo porque estoy harto de que me digan que no, y la verdad es que es muy difícil. Y luego de estar siete meses en la larga lista de españoles desempleados, Rubén decidió cruzar el Atlántico y llegar al Perú. Yo tengo claro que en España ahora mismo la situación económica es muy complicada, sobre todo en mi ramo, que es la hostelería, teniendo en cuenta que un restaurante es, o sea, los ingresos son más que nunca la clientela, y la verdad es que la clientela ahora no está para hacer gastos. O sea, no iban al restaurante, ya no van a los restaurantes. Salen, pero no salen, y si salen no consumen tanto como antes, los precios se han disparado. Tiene dos meses trabajando, es el chef principal de uno de los restaurantes más conocidos de comida española en Miraflores. España ha sido un país de inmigrantes, yo creo que la historia vuelve a repetirse, solamente que en este caso hay que acogerlos como ellos nos han acogido a nosotros. Los amigos que este ex policía dejó en España no dejan de llamarlo para que les busque trabajo en Lima. Pensar que hace seis años él llegó de Jardinero a Madrid. Me fui a España, hice labores de toda clase, y pues me capacité, y lo que hice es que yo soy técnico en cuidados sociosanitarios. Cuando la crisis apareció, Luis Rodríguez emprendió el regreso. De eso, hace seis meses. No vemos tampoco un retorno traumático de peruanos. Sin embargo, podemos ver que en los últimos tres años, del año 2009 al año 2011, sí se han retornado más o menos 104.000 peruanos. Es decir, ese promedio de 21.000 ha subido a 35.000 de retorno. Cristian ya cogió sus ahorros e inició su propia empresa de diseños web y anuarios escolares con sus amigos de infancia en Los Olivos. Johnny y su hermano han abierto una tienda de lubricantes en Huancayo y ya lista una botica. El ex policía, Luis Rodríguez, ya tiene una firma de seguridad y de maquinarias de construcción, donde tal vez pueda dar trabajo a algún amigo español. Y el chef Rubén Carré espera aprender a hacer un buen ceviche. Todo parece indicar que mientras dure la crisis, la vuelta a casa estará marcada.